Amados hermanos, estudiantes del Duodécimo, perdón, del Duodécimo E, y aquellos otros que también lo puedan ver de los demás compañeros graduandos también, para ustedes también es extensivo. Este es un mensaje que pensé grabarlo hace dos días atrás. Hace dos días atrás grabé el de octavo, pensé grabar los dos juntos, pero quería meditar, porque el contenido del mensaje hacia ustedes debía ser un poco más... debía ser diferente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué está pasando esto ahora cuando estoy a punto de graduarme? Bien, cuando estoy a punto de iniciar una nueva etapa de mi vida, una etapa profesional, donde quiero ir a la universidad, tengo muchos proyectos. Usted se imagina, ¿pero qué voy a hacer? El logo, el lema, la junta directiva. Pues déjeme decirle algo importante. Dios tiene un propósito no sólo con el mundo entero, los países, que están experimentando, cada uno en una intensidad diferente, esta pandemia del COVID-19. Aquí en Panamá estamos experimentándolo. La economía está devastada, sin precedentes. Creo que solamente puede ser peor lo que está pasando en el tiempo de la época militar, tiempo de la invasión. Creo que solamente ahí fue peor que ahora. Pero ahorita es un momento de reflexión, donde hay que pensar que lo más importante para Dios, y debería ser para ti también, es la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. ¿Sabes lo que quiere decir esta pandemia ahorita y otras cosas que van a venir después? Que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Son señales. Y lo más importante, yo sé que la parte profesional es importante porque Dios nos puso en este mundo. Estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. No debemos aferrarnos a este mundo. Este mundo es como un vehículo para que podamos llevar el mensaje del Evangelio, salvar nuestra alma, hacer el bien. Bueno, y también ayudar a los demás a través de una profesión. Que ese es el final de ustedes. ¿Por qué a su generación le tocó vivir esto? Miren que esto, ustedes le pueden preguntar a cualquiera que haya vivido la invasión, algún tío, algún abuelo, algún, sí, algún tío, alguna tía, que se haya graduado en ese año 89, 90. ¿Cómo fue su graduación? Fue malísima. Algunos ni se graduaron, tuvieron que hacer no sé qué cosas después. Pero es importante que usted se concentre en sí, sí es cierto. Hay que pensar en de dónde voy a pagar los gastos de graduación. Aunque Dios tiene el control, no se crea. Dios tiene el control. Si usted tiene el combustible de la fe, Dios en cada caso obrará de forma diferente. En cada hogar obrará de forma diferente. Hay compañeros suyos que ni siquiera se pudieron matricular y están en un colegio público. Hay compañeros suyos que a lo mejor usted no lo sabe, pero a lo mejor comen una o dos veces al día porque el dinero no da. Y quién sabe, más allá de eso, en la república, tantos jóvenes indígenas, gente pobre, gente de la pesca, de la agricultura, que sobrevive con lo que gana en el día. Yo entiendo. He desconectado con ustedes por una videollamada, pero quiero enviarles este mensaje. Dios tiene algo grande para ustedes. Generación 2020 del Buen Pastor. Yo le diría ya que desde ahora yo los llamaría la generación de los valientes. La generación de los que ven más allá de la simple vista humana. La generación de la visión. De la visión correcta, como dice el mensaje del lema. ¿Cuál es la visión correcta? Primero, no dejar de adorar y de orar a Dios todos los días y leer la palabra. Leer la palabra es fundamental. Leer la palabra te da como una paz. Tú entiendes cosas que no entendías antes. Yo entiendo que hay muchas cosas que hacer, pero 5 o 10 minutos al día que tú lo dediques, aunque sea como un pequeño devocional, es algo importante. Ten paciencia. Sé paciente. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios está sentado sobre su trono y todo lo que está pasando aquí a nosotros y en el mundo, Dios tiene el control. Tercero, hay una enseñanza para nosotros. Algunos más, algunos menos, nos hemos apartado de Dios. No hacemos 100% lo que Dios quiere. Y Dios es un Dios celoso. La palabra dice que Dios al que ama castiga o disciplina. Tal vez esta prueba, esta pandemia, es una prueba disciplinaria de Dios para el mundo. Para que el que esté firme, sea firme más. El que esté alejado, se acerque al altar. Y el que no conoce de Dios, que van a ser muchas personas, aunque usted no lo crea, al borde de la muerte, van a aceptar al Señor en ese lecho de muerte y van a salvar su alma. Así que yo insto a que hagas de tu casa un altar familiar para que puedas llevarle a tus padres esa paciencia y esa confianza en Dios. Porque sí vienen gastos de fin de año, pero eso es secundario. La práctica profesión, la práctica social, el trabajo social. Y a Dios tiene el control. No sabemos cuándo vamos a entrar, si es en junio, julio o agosto. Pero cualquiera de esos meses, Dios tiene el control. Dios te bendiga y seguimos orando.